Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito Dios, bendito amor de mi Señor Bendito Jesús, mi deseo, mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor Eres aire y sol, el latir del corazón Bendito Dios, bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Bendito Dios, 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 bendito amor de mi Señor Te es mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón Solo te quito Jesús, bendito amor, bendito Señor Bendito amor, bendito Señor Bendito amor, bendito Señor Mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón Bendito Jesús, eres tu amor, bendito Señor Bendito amor, bendito Señor